¡Suscríbete al canal! Lo que vamos a hacer es, esta vez va a ser, vamos a convertir esta bicicleta en un triciclo Que como pueden ver aquí más o menos tengo el plano ya hecho de nuevo Pues van a ser obviamente las llantas de 26 pulgadas cada una La caja que va a ir enfrente, no quiero que sea de 3 pies de ancho por 4 de largo Van a medir 2 pies y medio de alto Obviamente más lo que vaya a medir pues la mitad de la llanta que vaya a quedar Aquí está más o menos tridimensional si se puede entender Y esta va a ser la pues, como la vista de enfrente Aquí le agregué como unas canastitas que le quiero poner al lado también Que le voy a agregar, este ya que esté todo hecho Ahora el primer paso que vamos a hacer, voy a querer hacer pues, van a ir haciendo el piso Van a ir haciendo un rectángulo con pues esos soportes para hacerlo más rígido De eso lo voy a sacar de todo ese PTR que pueden ver ahí El azul lo voy a traer ahorita hacia acá y lo voy a cortar en pedazos O tal vez también de ese pedazo de ahí que es PTR de una pulgada por una pulgada Probablemente de eso haga la base Y desde ahí nos vamos a Lo bueno que tenía ruedas Y como pueden ver yo creo que de aquí tengo suficiente material para poder sacar lo que van a ir haciendo pues la caja de enfrente Ahora voy a comenzar pues el proceso de cortar todos estos pedacitos y después pegarlos para hacer lo que estoy buscando Y pues ahora si ya acabé de cortar todo el carrito ese Y pues esto es con lo que acabamos Bastantes pedazos de más o menos dos pies Todos estos un poco más largos Y bueno también cuatro ruedas No vamos a usar para este proyecto pero para algo más después tal vez Por suerte las patas donde estaban las ruedas de ese carrito Medían casi tres pies Yo creo que eran más como un cuarto de pulgada de diferencia que le faltaba para llegar a los cuatro pies Pero de todos modos así los voy a usar Ya los tengo ahí cortados Nada más me falta cortar los de cuatro pies que van a ir aquí Para empezar a hacer el cuadro Este lo dejé ahí atrás Porque pues va a ser donde Este si se va a necesitar Va a ser donde se va a agarrar la bicicleta de ahí atrás Y pues este de aquí enfrente si lo voy a dejar así abierto Pues para poder meter y sacar cosas del triciclo más fácil Ahora nada más voy a usar este y este que está aquí Los voy a cortar de cuatro pies Para soldarlo y empezar con el rectángulo de abajo No ¡Gracias! y pues como pueden ver ahí es más o menos el tamaño que va a tener todavía falta escuadrar ahí pero ahorita igual nada más lo escuadro y le pongo las primeras puntas de soldadura para pues que ya vaya quedando la estructura del triciclo y pues como pueden ver aquí ya tengo esta esquina ya escuadrada lista para soldar la tengo sujetada pues con los imanes y con dos pinzas ya a los 90 grados como pueden ver todavía está este pedazo no lo quite pero aquí lo voy a dejar no sé puede servirnos de algo para hacer un amarre o alguna otra cosa y pues ahí tiene tres lados pegados ya con eso es suficiente después de que esté todo completo le doy la vuelta y lo sueldo pues por abajo ahora vamos a hacer lo mismo de este lado ahora sí ya nada más voy a hacer lo mismo del otro lado para que quede pues todo el cuadro de abajo y pues como pueden ver ahí ya tengo pues todo lo que viene siendo la base del triciclo ahora lo que voy a hacer va a ser cortar va a ser poner los cuatro las esquinas que van así hacia arriba y de eso lo voy a sacar de pues todos los pedaços de tubo que me quedan sé que de ese va a salir uno pero los demás van a tener que ser pues cortados como a la mitad más o menos y pegados para pues alcanzar las 31 pulgadas porque casi todos miden dos pies nada más que vienen siendo pues 24 o sea todavía le tengo que contar a uno 7 pulgadas para pues hacerlo la medida que necesitamos que es la misma que en la que está ahí ahora pues voy a medir y cortar todos esos para seguir avanzando el proyecto ok ahora sí ya tengo las cuatro pedazos de PTR que van a ir a un lado de esta manera como lo pueden ver aquí bueno esto va a ir aquí en esta esquina y pues obviamente los otros en en las otras que venía quedando más o menos a la misma altura que la que tenía puesta en el centro pero como dije las que tenía ahí no iban a ser lo suficientemente largas más que esta así que lo que tuve que hacer fue pues cortar las otras y luego ya nada más cortar otro pedazo para que pudiera ser pues de la misma medida de la que necesito ahora lo que voy a hacer pues voy a pegar estos tres porque tengo nada más uno que sí es de la del tamaño que necesito pero pegando los tres ahora sí los voy a poner los cuatro ya en las cuatro esquinas ahora lo que voy a hacer para que queden más o menos derechas lo que hice fue pues a ponerlas junto a este que estaba todo completo que todavía está pues derecho digo yo porque pues no lo he cortado ni nada y pues nada más lo lo agarré con dos pinzas lo pegué lo agarré con dos pinzas así está ya pues a lo que yo creo que va a estar de derecho y pues ahora sí ya lo tenemos de la distancia requerida que eran treinta pulgadas y media ya está sacado por todos lados así puede ser lo mismo con las otras dos que tengo todavía hay que soldar y pues ahorita comienzo a grabar ya cuando ya haga eso ok como pueden ver ya tengo pues las cuatro esquinas del mismo tamaño todas ahora sí vamos a pues comenzar a soldarlas ya en su lugar por ejemplo dije que este era el que iba a ir aquí ahora ya los voy a sostener nada más con el con este imán que ven ahí de 90 grados para pues mantenerla en su lugar mientras la soldo eh la ah 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 y pues como pueden ver ese ya quedo pues ya en su lugar ahora nada mas de hacer lo mismo en las cuatro esquinas con pues los tres pedazos que corte ok ahora si día 2 de seguir trabajando en el triciclo, como pueden ver ya tengo las cuatro esquinas, los puestos que van hacia arriba, ahora lo que quiero comenzar a hacer va a ser, pues van diciendo la base voy a poner uno aquí en medio de cuatro pies y dos chiquitos de pues de lo que quede, van diciendo mas o menos de un pie y medio, para eso ya nada mas me queda uno largo ese es el que voy a usar para el de cuatro pies y los otros cuatro los voy a sacar pues de los demas PTRs que quedan ahora nada mas de medirlo y hacer los cortes para prepararlos ya para soldarlos en su lugar ok como pueden ver pues ese ya esta ahi es el caballer ahi en medio no queda completamente plano porque pues tiene como pueden ver esos pedazos ahi abajo pero eso nada mas se los quito ahorita con el caballer ahi en medio con el grinder para que quede ya todo pues liso y quede al ras ahora si, lo que voy a hacer voy a hacer cortar, bueno pues medir primero y luego cortar ya el tamaño de tubos de PTR que van a necesitar bueno ponerle los dos refuerzos de cada lado bueno como pueden ver ya tengo el del centro ya listo para soldar en donde va lo escuadre mas o menos con el lo escuadre mas o menos ahi con el con el iman y aca de este lado ya esta pues tambien escuadrado con un escuadre tengo estos puestos aqui nada mas dar a para que esten mas centrados no ahi no es donde van a ir todavia pero nada mas los utilizando como como guias ahora si ya esta listo para soldarse ok muy bien ya tengo aqui el primero de los soportes que van a ir de esta manera le di un espacio de quince pulgadas y media aqui y quince pulgadas y media al principio del el carrito en medio van a quedar como quince pulgadas pero esta bien bueno pues ese ya quedo ahi en su lugar obviamente nada mas faltan las partes de abajo pero eso lo voy a hacer cuando le de la vuelta y pues solde todo ahi por ahora ya quedo ahora voy a repetir el mismo proceso en los otros tres mas que tengo ok pues ya tenemos todos ahora si toda la parte de abajo del triciclo ya hecha ahora lo que vamos a hacer lo que voy a trabajar va a ser pues el pedazo en donde van las llantas que en el dibujo vendria siendo pues mas o menos estos dos que estan aqui para eso ah obviamente queremos que vaya a quedar a la mitad de lo que viene siendo todo el carrito el eje ah que viene siendo aqui ya lo marque que va siendo la medida de dos pies ahora para ver que tan ancho lo tengo ya en el dibujo como 8 pulgadas mas o menos de ancho pero primero lo que voy a hacer va a ser pues quitar la llanta de enfrente de la bici que es una de las que voy a usar para para pues las llantas del triciclo con los tornillos y las guasas y los ponemos en algun lugar donde no lo vamos a perder ahora si ok el eje ya esta suelto ahora lo que voy a hacer va a ser pues soltar los calipers de freno de enfrente para pues poder sacar la llanta mas facilmente la podria nada mas desinflar y sacarla igual de alguna forma pero vamos a sacarla o tambien podria nada mas quitar las las zapatas de los frenos y ahora si debe de salir la llanta sin ningun problema ay se queda parado perfecto ahora si lo que necesito es pues la medida que tiene el eje de este lado para mas o menos hacer pues como pueden ver mide o no sé si alcanzan a ver muy bien mide aproximadamente 6 pulgadas como 5 y 3 cuartos mas o menos osea que ese es el tamaño que debe de haber entre el agujero bueno el tamaño que tiene que tener mas o menos por lo menos de aqui a aqui para que entre la llanta bien 6 pulgadas lo voy a dar en el centro si ahora si eso yo creo que me va lo voy a poder hacer de estos pedacitos mas uno de estos que estan aqui si son del suficiente tamaño bueno de lo que necesito perfecto los voy a cortar todos bueno voy a cortar 4 a 6 pies y luego voy a poner una mas larga que siendo la llanta siendo obviamente rin 26 pues necesito que sea de por lo menos 26 pulgadas es un 26 en el diametro bueno puedo dar un poquito mas hacerlos como de unos 30 30 pulgadas para que para que haya un poco de espacio asi que necesito los dos de 6 y uno de 30 ok muy bien ya tengo ahora si todas las partes que necesarias para la base que venian siendo las dos partes de 6 pulgadas mas la larga de 30 que tuve que pegar esta queda un poco choco pero no importa asi esta bien esta ya la tengo lista para soldar esta nada mas agarrada con el semana a 45 grados pero pues nada mas para mostrar como es que va a quedar mas o menos esta va a ir pegado aqui aqui no se alcanza a ver muy bien esto va a ir pegado aqui de esta manera y pues esta va a ir aqui en medio mas o menos obviamente la llanta va a ir aqui adentro aqui en el mero centro lo voy a hacer como un bracket de abajo para pues poder conectarla ya pero por ahora vamos a soldar este que ya esta listo eso lo voy a hacer lo voy a hacer